Muy buenas tardes a todas y a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una valoración del discurso del presidente don Fernando Cravijo Bate para este debate de la nacionalidad del año 2017. Nos ha parecido que es un discurso que nos ha dejado completamente estupefactos. Un discurso que pareciese más al que podía expresar un candidato a cualquier campaña electoral que un presidente que lleva dos años en el gobierno y que, por supuesto, es responsable de la situación actual por la que está atravesando Canarias. Una situación de crisis económica y social. Nos ha parecido un discurso cargado de ornamentos, de palabras bonitas, pero completamente hueco y vacío. Es como si viéramos un escenario de cartón-piedra, que es bonito en apariencia, pero completamente artificial en el fondo. También en este discurso hemos podido escuchar al presidente decir más de lo mismo. Hacer promesas que ya le había hecho en esta misma Cámara a los canarios y canarias. Promesas completamente caducas. Y déjenme citarle unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, en julio de 2015 ya había prometido ese plan y pacto por la sanidad que hoy nos ha vuelto a repetir. Los medios de comunicación se hacían eco. También en abril del año 16 nos prometió un plan estratégico de turismo. Hoy el señor presidente nos vuelve a prometer lo mismo. En septiembre del año pasado, de 2016, también el gobierno aprueba, a través de un decreto, el nuevo plan de salud. Y hoy nos vuelve a hablar de lo mismo. Por lo tanto, instamos al señor presidente que él mismo escuche las palabras que pronunció en sus discursos y deje de prometer y empiece a hacer. A ver, él dice en el discurso, vamos a utilizar sus propias palabras, vamos a desmontarle el discurso utilizando las palabras del señor presidente. Dice que cualquier plan que se presente sin ficha financiera no es más que vender humo. Pues humo es lo que nos ha vendido hoy. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo también del discurso para que nos digan que nos vamos por los cerros de Ueda. Nos habla de un plan para hacer nuestros centros bilingües. Nos dice que es un plan a 15 años, pero no va acompañado de ninguna ficha financiera. Y déjenme hacer un inciso. Nos parece triste que cuando hay niños en Canarias y niñas que ni siquiera pueden acceder a la educación en su propia lengua, en la lengua de signos, estemos hablando de bilingüismo. Primero, resolvemos los problemas que tenemos en la actualidad y luego, por supuesto, caminemos hacia el bilingüismo, que es importante, pero más importante es hacer las escuelas canarias inclusivas. Y por otro lado, permítanme que, como mujer, puedas poner aquí mi absoluto bochorno por las palabras expresadas por el presidente don Fernando Clavijo. Primero, tener un discurso completamente machista, en el cual no ha utilizado en ningún momento lenguaje inclusivo, pero es que el señor presidente ha ido más allá, ha tachado a las mujeres de vulnerables y frágiles. Yo creo que en este mismo Parlamento, no me voy más lejos, no voy a salir de las puertas de esta Cámara, hay muchas mujeres que estamos demostrando todo lo contrario. Por lo tanto, esto no es lo que se espera y es no estar a la altura de un presidente de una tierra como Canarias. Y ahora, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, estaremos encantadas de intentar solventarla. Muchas gracias.